Tenemos nueva información sobre el contenido de la versión 4.6. Primero que todo, tenemos los dos nuevos sets de artefactos. Al parecer, el primero de estos sets no es uno exclusivo para Arlequino, digamos que está basado en su jugabilidad, mientras que el segundo ahora resulta que es para la reacción Crepitar. Crepitar en sí no me parece una reacción tan usada o tan popular. Como sea, hay más información. Al parecer, la lanza de Arlequino escalará con ataque. La apariencia de esta arma es de color negro con rojo y menciona que el efecto de esta arma es similar a la amplificación que hace el arma de Roastely. También el Iker declara que se desconoce si tendrá algo relacionado con puntos de vida. Ojo, todo esto es sobre el arma. También dice que no sabe nada sobre el personaje de 4 estrellas que llegará en la 4.6, pero declara que sí que vendrá un personaje nuevo de 4 estrellas. Es decir, no será como ahora que en la 4.5 viene Chiori sola, sino en 4 estrellas. Tal cual, el Iker menciona que no tiene dudas de que vendrá. Y bueno, hay algunas posibilidades. Tal vez Siwin siempre termine siendo un 4 estrellas. O tal vez aparezca la chica carcelera que trabaja con Roastely. ¿Quién sabe? ¿Qué piensas de todo esto? Déjame tu opinión abajo en los comentarios. Recuerda compartir el video con un amigo. Y sin más que decir, yo soy Discordia y me despido.